Se vienen dos semanas históricas en el fútbol regiomontano, sin lugar a dudas, unas dos semanas que paralizarán la Sultana del Norte, dos semanas en donde habrá desabasto de carne, donde habrá desabasto de cerveza, donde la sobremesa se convertirá en esta mesa de análisis sobre estos dos encuentros. Por supuesto, esos, tal vez, breaks que dan en la oficina para irse a echar el cigarrito a la terraza, bueno, pues se convertirán también en mesas de análisis sobre lo que suceda en esta final regiomontana, quién llega mejor, quién llega peor, quién gana más, quién pierde más. Sin duda, los rayados de Monterrey pierden más, creo yo, por cerrar en casa otra vez. Si llega a perder rayados, sería desastroso, sin lugar a dudas, para el equipo, para la directiva y sobre todo para la afición, que la ha sufrido bastante en los últimos años, y digo sufrió bastante porque no se le ha hecho ganar algo importante en el BBVA Bancomers. Si la pierde el equipo de Tigres, pues sí, obviamente es doloroso también, pero no de la misma magnitud. Obviamente, el que te gane el rival una final y sobre todo que te niegue esa internacionalización que tanto se le ha negado en los últimos años a Tigres, pues obviamente sí dolería bastante, pero creo yo no tanto como le dolería a rayados. Si gana el equipo de los rayados de Monterrey, bueno, pues sería una proeza llegar ya a cuatro mundiales de clubes. Y del otro lado, bueno, pues Tigres por primera vez estaría en este mundial de clubes. Lo que sí, pase lo que pase, gane quien gane, creo que sería la primera vez en mucho tiempo, o tal vez la primera vez única en la que un equipo mexicano va a poder competir bastante bien allá en el mundial de clubes. Llegaría de la mejor manera, porque son los dos equipos, tal vez junto con León y América, que mejor están haciendo las cosas en este último año futbolístico. Hay que irnos nada más a este año futbolístico, y creo que eso le haría bastante bien al fútbol mexicano. Y eso ya lo tenemos ganado todos, el que sea de los dos que gane, harán un gran papel en diciembre en el mundial de clubes de la FIFA. Pues nos fortamos las manos, y se viene ya la final Reggio Montana.